¡Gracias! ¿Cómo y cuándo os ponéis en contacto y decidís formar este nuevo proyecto? Bueno, hace unos tres o cuatro años que empezamos, porque cuando yo tocaba en Caronte, Marta, nuestra cantante y bajista, venía mucho a un bar donde yo trabajaba y empezamos a hablar, a ella le gustaba mucho Caronte, venía a bastantes conciertos y decidimos, bueno, le propuse que, después de ver que teníamos gustos similares sobre proyectos futuros, le propuse de hacer un nuevo proyecto con Gaby también, que es un gran músico, que era el guitarrista y compositor de Caronte, y nada, empezamos sin batería, solo Fender Rhodes, que tocaba Gaby, el piano eléctrico, dos guitarras y bajo y voz, y nada, pues así empezó todo, fuimos encontrando más gente que quería tocar, como Uriol, después vino David, que aún está aquí, y después, finalmente Uriol se, bueno, no tenía tiempo para nosotros, se fue y encontramos a Nico, que es un gran batería y es nuestra actual batería. Sí que hemos visto que en los últimos meses habéis cambiado de formación, lo que la formación original comentabais, los que grabasteis el EP, con los que sois ahora, entonces, ¿esto cómo ha ido afectando a la hora de hacer directo sobre todo? Bueno, si realmente hacer, seguir componiendo y tocar cuando gente, bueno, como que hay diferente afluencia de gente, la gente se va y vuelve al grupo y tal, es algo no muy bueno para cualquier banda, pero bueno, supongo que las ganas y demás han hecho que sigamos adelante y eso es lo importante al final. Pero no es nada bonito que se vea la gente y entre una buena, pero bueno, si es para bien, al final te das cuenta que... Sí, no, siempre hay como pequeños procesos, o sea, pequeños tiempos de adaptación y uno de los pasos... Pero bueno, lo importante son las ganas, supongo, al final. Pues si queréis empezamos ya con el primer tema, ¿qué canción vais a tocar primero? Vamos a empezar con Solitude, que es el primer tema del EP, y empezaremos también a tocar con él. ¡Suscríbete al canal! 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 It's just an estate of mind Just an estate 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 Gracias. 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 Siguiendo con lo ancestral, con esos ritmos y sonidos que van generando una atmósfera sacra, ¿cómo se van introduciendo estos elementos a la hora de componer? Bueno, a la hora de componer cogemos varias ideas. Igual en ese momento estábamos escuchando música oriental y al ponerte a tocar esa escala te sale una melodía o algo y entonces ya empiezas a componer sobre eso. O te lees un capítulo de un libro de hermética y ves una ilustración que te mola y entonces intentas ambientar ese dibujo. Y bueno, es que vamos bebiendo de diferentes influencias. Nos gustan mucho las músicas de diferentes etnias y religiones del mundo y a veces nos inspiramos en música de Sudamérica, en música de la República del Tubá y luego también te encuentras en que hay mucha similitud y hay muchos nexos y cosas en común. Entonces vamos trabajando sobre diferentes ideas. Y eso implica además que habéis ido introduciendo muchos instrumentos, ¿no? Que al principio igual no habíais planteado tener, por ejemplo el caso del banjo. Sí, el banjo. O sea, el banjo realmente es un instrumento americano, ¿no? Bueno, africano realmente en el inicio, pero que lo cogieron los americanos. Y sí, igual nos gustó explorar diferentes afinaciones en el banjo hasta que, bueno, hubo una que nos gustó y que, bueno, pudimos incorporarlo. Y eso con las afinaciones, coger la guitarra y hacer afinaciones abiertas hasta que hay una que, pues mira, esta suena a lo que quiero hacer. Sí, ha sido chulo también encontrar similitudes, como decía Marta, entre el western americano de country y gente como Alash Ensemble, que es un grupo de la República del Tubá, que es una república que está entre Mongolia y Rusia, donde, bueno, hacen música folclórica brutal. Utilizan mucho el canto armónico y, bueno, diferentes instrumentos, incluso instrumentos occidentales, no son orientales. Y bueno, creo que también tiene bastante que ver ese tipo de música en Your Grace. Sí, son al final todas las referencias de las que habéis bebiendo. Exacto, claro, no solo de música americana. Igual cada día, obviamente no cada día, pero muy frecuentemente encontramos bandas que nos inspiran. Y incorporan algo nuevo a Your Grace. Incluso rock, como grupos como Biffy Clyde o Foo Fighters, que lo han incorporado David, por ejemplo, o Nico. Que eso es algo bueno, no solo tienes que ver siempre lo mismo. Sería bastante aburrido. Creo que las cosas interesantes salen de las diferentes mezclas que puedan aportar a los diferentes miembros del grupo y eso es algo bonito. ¿Y creéis que, o sea, vosotros os veríais incluidos o representados por, digamos, una especie de movimiento como de música más oscura o más, que estamos viendo que se está ahora dando mucho, por ejemplo, con grupos como Anímico, Winaldas, Tres Cruces o los que han ido pasando por conjunto vacío? O sea, ¿creéis que ahí también hay una serie de sinergias que se están creando o al final es una cosa, es un cajón desastre que tampoco tiene ningún sentido? Sí, supongo que sí. Obviamente no vamos a negar que hay grupos que nos han influenciado, por ejemplo, Lo Último de Anime, que es bastante oscura y bastante guay, Winaldas, es una banda que apreciamos bastante y nos gustaría tocar con ella, sinceramente. Y sí, no sé si diría que nos incluimos dentro, pero sí que hacemos música oscura todas estas bandas que has nombrado y es algo chulo, yo creo que... Por ejemplo, para nosotros la música oscura no representa la tristeza en sí, sino una armonía en sí, menor y así. Y nada, eso. Perfecto. Pues vamos ya con el último tema que habéis dejado para el final. Genial. Vamos a tocar el tema más rockero del EP que se llama Black Cube. Y nada, vamos a ello. ¡Gracias! 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 I'm turning myself into a demon I'm turning myself into a demon To finish, what's the next thing we're going to know about Your Grace? Where are you? Well, the next thing is going to be going to be able to do a LP But before we can pick up some doors, some caña To see if someone is interested in us and throws a cable Because if not, even so, you would throw it in And even if you have auto-edited, you would take the LP And now we've been working with David Tejero We've done an illustration for our next work Yes, he's a great artist and a tattoo We've done an illustration for the next EP or LP And we won't see you until you release it No, it's a surprise Well, thank you very much for coming No, that was a trick Thank you very much Thank you Thank you very much Thank you very much You'll see you next time Gracias.